Bueno y con paseos en lancha llenos de historia y recreatividad, la comuna de Talcahuano le da vida al verano para fomentar el turismo en esta zona costera. La diversa fauna marina y los hermosos paisajes que presenta la bahía de Talcahuano dieron pie a una de las atracciones que más ha llamado la atención para los veraneantes. Y es que un paseo en lancha por el sector La Poza es el que ofrecen los dueños de las cuatro embarcaciones que mientras navegan cuentan las distintas historias que encierra la bahía chorera. Pasemos a escuchar declaraciones de los visitantes. Bueno esto es muy grandioso porque el mar acerca mucho a la gente y es muy conveniente que la gente sepa de estas actividades, de que puedan recrearse, que puedan conocer nuestro puerto. Ha sido bastante bueno, que da como harta información y me ha gustado bastante. Me encantó como está la remodelación de donde sale la lancha, todo hermoso, bonito, me encantó. El viaje contempla en un paseo en las fueras del monitor Huáscar, Azmar y el Morro de Abrigo. Este último fue construido para proteger el borde costero del oleaje que llega desde el norte, lugar que además es el hogar de casi 300 lobos marinos. El paseo en lancha dura cerca de 40 minutos y pretende ser un viaje recreativo y lleno de historia.